Vamos a ponernos en pie, aleluya, estamos hablando entonces de doctrinas fundamentales y hoy terminamos entonces esta parte entonces de las doctrinas fundamentales con la doctrina de la unicidad, vamos entonces con el sermón de ahora, la segunda parte de lo que estaba entonces enseñando esta mañana, amén, gloria al Señor, vamos entonces a Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, se me había quedado la Biblia ya, mejor con la Biblia, Marcos 12, 29 y 30, amén, gloria al Señor Jesús, el tema entonces es quien es Dios, parte 2, la segunda parte, en esta primera parte hablé sobre lo que era la doctrina monoteísta, en esta segunda parte voy a hablar de lo que es la autenticidad del nombre de Jesús, en el reflejo de que Dios, de que Jesús es Dios, entonces vamos a Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30, cuando tengan pueden decir amén, Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, vamos a orar en esta hora Señor Jesús, gracias Señor por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de ella, te pido Señor que tu palabra corra y sea glorificada en este día Señor y que tú nos hables de acuerdo Señor Jesús, a tu voluntad Señor lo que quieres enseñarnos en esta hora, en el nombre de Jesús, gracias Señor Señor, amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos, entonces dice, dice Jesús aquí el primer mandamiento, no dice los primeros mandamientos, dice Él en singular, esto quiere decir mis amados hermanos que es un solo mandamiento, este mandamiento consta de dos partes que dice oye Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y la segunda parte del mismo mandamiento es amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas quiere decir de que este mandamiento necesita estas dos partes para poderse dar a entender por qué, porque si no conocemos quién es Dios, cómo vamos a amarlo entonces empecé introduciendo la parte del monoteísmo, de que la Biblia deja muy claro que solamente existe un Dios, de que no hay otro Dios fuera de Él y aquí Jesús lo está recalcando, utilicé el mismo versículo que está aquí pero es descrito en Deuteronomios capítulo 6 en el primer mensaje y ahora entonces utilizo el que está en el Nuevo Testamento con lo que Jesús dijo en Marcos, hay un solo Dios Dios, entonces como no hay otro Dios fuera de Él tenemos que entender entonces cuál es el papel de Cristo y el papel del Espíritu Santo ya que la doctrina errónea de un cristianismo que fue manipulado, que fue cambiado cuando comenzó la iglesia católica romana yo les expliqué la historia esta mañana, nos damos cuenta de que ellos iniciaron o se inventaron esta doctrina con el fin de disfrazar sus dioses y su idolatría pero qué pasa la Biblia es muy concisa y es muy clara Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, les di pruebas en los dos, en los dos testamentos acerca de que solamente hay un Dios entonces para yo poder amar a Dios necesito conocer a Dios y tengo que hacer esta misma introducción porque es importante que nosotros podamos tener esto en claro sobre yo no puedo amar a alguien que no conozco primero tengo que mirar como esas personas, mirar sus partes, sus, 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 sus partes buenas sus partes malas, cuál es, qué, qué tiene sus defectos, sus cualidades, etcétera para luego entonces llenar mi corazón de sentimientos porque si no voy a, si voy a amar a lo que no sé, lo que no conozco en cualquier momento va a reflejar lo que es y de pronto no me va a gustar Dios se reveló a sí mismo a veces queremos tener un concepto filosófico de Dios como algo por allá lejos como algo por allá indescriptible y a pesar de que Dios es indescriptible a pesar de que Dios no se puede medir Dios es inmutable, es insuperable Dios no se puede medir, no se puede dibujar, no se puede contener la Biblia dice que ni los cielos de los cielos pueden contenerte y a pesar de todo eso el Señor se reveló a nosotros de una forma que lo podamos entender si vio se reveló de una forma que tú y yo lo podemos entender por eso el Señor nos dio un nombre que podemos decir Dios nos dio un nombre, nos reveló una identidad la cual podemos amar a Dios no lo vio nadie jamás dice acerca en el Antiguo Testamento nadie vio a Dios jamás eso dice la Biblia pero entonces en Dios vemos la imagen del Dios invisible en Cristo vemos la revelación de Dios hecho carne Dios se manifestó en carne eso quiere decir que lo que vimos aquí de Jesús era la revelación y la imagen misma de su sustancia la sustancia divina era Dios identificándose con el ser humano por eso no puede haber otro por eso no existe otra deidad porque si hubiera otra deidad entonces nadie conocería la identidad de Dios pero yo quiero decirle amados hermanos que están aquí conocemos la identidad de Dios por eso, por eso Juan lo dice y estamos en el verdadero aleluya en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna lo que quiere decir que hemos conocido a Dios a través de Jesucristo alguien que le alaben esta mañana quiero entonces en esta segunda parte de este mensaje quiero entonces enfocarme en la autenticidad de la identidad de Cristo como Dios es muy importante que no íbamos confundidos a pesar de que la Biblia utiliza términos pero los utiliza como manifestaciones mas no como personificaciones ni personalidades ahí la doctrina delitaria se ha confundido tanto entre sí misma yo estos días vi un video que hasta me dio risa me dio chistosísimo porque pusieron una como una figura como en una figura de esas que se mueven y tenía tres bolitas y estaba junta entonces decía esa es la trinidad entonces apareció una bolita luego se escondió luego apareció la otra y luego la otra y decía no es que al principio fue el padre empezamos tratando de explicarlo de esa manera que a mi terminó fuera en dos risas pues yo digo uno termina mas confundido viendo eso que leyendo la palabra porque la palabra es muy clara y muy concisa yo tengo que entender que la palabra tiene la máxima autoridad y al tener la máxima autoridad no tiene ningún error y si no tiene ningún error es perfecta lo perfecto no tiene error por lo tanto lo que la Biblia dice no tiene equivocación aleluya no tiene equivocación la gramática de la palabra es perfecta las palabras de la palabra son perfectas los conceptos bíblicos son perfectos no tienen ningún error y si usted lee muy bien y lee clarito usted se va a dar cuenta que cada versículo que trata de poner una manifestación diferente o dos personas diferentes al ratito lo explica y lo aclara y lo lleva al concepto de que solamente hay un Dios vamos a Juan le voy a dar un ejemplo antes de entrar en esta en esta en el desarrollo de esta parte vamos a Juan capítulo 14 mire lo que dice ahí Juan capítulo 14 mire si me amáis versículo 15 si me amáis guardad mis mandamientos y vea ahí está y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre ah bueno hermano entonces estás equivocado ahí dice que el hijo le va a pedir al Padre y el Padre va a mandar a otro hay tres si verdad pero siga leyendo ahora antes de que sigamos al versículo que lo explica porque aquí lo explica la gramática es muy importante vamos a tener un curso de gramática el día de hoy para que entendamos pero fíjese dice otro consolador que estará con vosotros para siempre si o no y no dijo Jesús aquí yo estoy con vosotros todos los días ah no es que el Espíritu Santo y el Hijo están con oh tenemos a dos ahora somos tres pues no porque mire lo que dice el próximo versículo el Espíritu de verdad Espíritu está con E mayúscula y yo a los hermanos que estaban anteriormente aquí les dije hermanos esa palabra Espíritu con E mayúscula es una identidad auténtica de Dios cada palabra que usted vea Espíritu con E mayúscula hasta Espíritu Santo también se refiere a Dios oye se refiere a Dios ok busquen en la Biblia es más yo le dije le hice un reto lo voy a hacer aquí también con los hermanos que vinieron hoy si usted encuentra en la Biblia un solo versículo uno solo que hable Espíritu con E mayúscula refiriéndose a otro que no sea Dios yo me bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo lo hago ya mismo oye porque estaría equivocado todo esto estaría mal yo soy capaz de bautizarme en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y no por si las moscas pero si es si no lo encuentro entonces usted se bautiza en el nombre de Jesús listo pues no lo vas a encontrar todas las palabras que dicen Espíritu con E mayúscula se refieren a Dios todas auténticamente y exclusivamente a Dios léalo y verá no tengo el tiempo lo veremos todo el día aquí buscando todas las palabras que es Espíritu con E mayúscula ahora hay Espíritu con E minúscula ahí sí nuestro Espíritu los Espíritus inmundos los Espíritus que están por allá esos son con E minúscula pero cuando tú lo veas con E mayúscula se refiere a única y exclusivamente a Dios en ese orden de ideas aquí Jesús no dijo Espíritu Santo dijo ¿por qué no dijo Espíritu Santo? porque lo va a explicar va a decir que Dios el Hijo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo aquí está mire el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ok cierto a Dios nadie le vio jamás correcto estás bien entonces se refiere a Dios ok ni le conoce por supuesto no le conoce pero vosotros le conocéis ahí es donde comienza la cosa ok ¿cómo lo voy a conocer si no lo he visto? ok ¿cómo voy a conocer a alguien si no lo he visto? pero aquí dice usted el mundo no lo ve ni le conoce pero ustedes si lo conocen ¿por qué? porque mora con vosotros y yo quiero hacer una pregunta de lógica en esta mañana ¿quién era el que estaba con ellos físicamente? ¿quién era el que dormía con ellos? hacía todo con ellos ¿quiénes eran? ¿quién era el que estaba con ellos? ¿quién era el que estaba con ellos? era Jesús el Hijo del Hombre ¿si o no? el Hijo de Dios estaba con ellos entonces él está diciendo que el Espíritu de verdad es el mismo si gramática ahora dice está con ustedes está al lado de él aquí está Luisinho yo estoy aquí al pie de Luisinho estamos los dos yo estoy con él él está conmigo ¿si o no? pero aquí dice ahora que estoy con ustedes estamos los dos con ¿si o no? pero dice ya no va a estar al lado de él no va a estar con él dice va a estar en vosotros la palabra en quiere decir adentro yo como hombre puedo estar al lado de él pero nunca voy a estar adentro de él no puedo hacerlo pero aquí está diciendo que el Consolador es el mismo Dios y es el mismo Hijo que estaba con ellos al lado pero ya no va a estar ahora con ellos al lado sino va a estar dentro de ellos un versículo atrás me dice rogaré al Padre y me enviaré a otro otra manifestación no otra persona ni otro Dios ahí nunca Jesús dijo les voy a mandar a otro Dios nunca dijo eso y yo rogaré a Dios que mande a otro Dios no dice otro Consolador son manifestaciones de Dios de un mismo Dios empiterno de un mismo Dios que es empiterno pero también es eterno de un mismo Dios que fue Hijo pero también es Padre y también es Espíritu Santo un mismo Dios que está en todas partes pero también es el primero y es el último el Dios que lo llena todo y en todos es Jesucristo y es Dios entonces Él es el Padre por eso se lo dijo a Felipe cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen pero yo estoy caminando con ustedes llevo con usted tanto tiempo y ni siquiera me conoces es más no le dijo no me habéis visto me conoces o sea la palabra conocer y andaban con Él ya un tiempo caminando con Él estando todos los días con el Señor y dice tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen todavía el que me ha visto a mí ha visto al Padre que el Padre y yo uno somos ahora hay un examen muy sencillo para que usted esté completamente si no está seguro con esto bueno yo no sé qué hacer pero le voy a dar un examen sencillo mencióneme en la Biblia dónde está el Espíritu de Jesús el Espíritu de Cristo dónde está no lo vas a encontrar todos tenemos Espíritu si o no yo tengo mi Espíritu ustedes tienen su Espíritu si están si no están en pecado están muertos pero tranquilo aquí lo resucitamos pero si estás en el Señor tienes Espíritu y lo tienes vivo si o no porque la primera Tres Anuncio es capítulo 5 versículo 92 y todo vuestro ser Espíritu en minúscula Espíritu alma y cuerpo sea guardado irrepresibles para la venida del Señor si o no entonces tenemos un Espíritu dónde está el Espíritu de Cristo en la Biblia si fueran dos Dios tendría su Espíritu y el Hijo tendría su Espíritu si o no la única la única veces que usted ve como una separación es cuando habla de Hijo y de Padre pero no habla del Espíritu de Jesús búsquelo a ver si lo encuentra no lo vas a encontrar sabe por qué porque el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios por eso no hay otro más por eso la Biblia nunca habla de que haya una personificación distinta entre el Padre y el Hijo nada más nada más nunca lo dice ninguna parte ahí lo que está reflejando es que Dios se hizo carne se hizo Hijo nació de mujer porque nació de mujer tuvo que compartir la naturaleza pecaminosa los deseos carnales todo le dio hambre le dio sueño le dio sed de todo lo que nosotros tenía que ir al baño también el Señor todo tenía que hacerlo el Señor como un ser humano ¿por qué? porque la naturaleza estaba contaminada y como voy a yo como voy a poder yo depurar la naturaleza que está contaminada si no me hago como uno de ellos para que ellos adopten mi naturaleza yo puedo tener yo lo puse puse este ejemplo en Bergenfield hace tiempo hace unos días y puse si tengo una colonia de hormigas soldados no las hormigas soldados son las que se pelean entre sí no son no trabajan juntas entonces usted pone aquí un grupo de hormigas soldados y empiezan a pelear entre ellas y yo le dije si yo quiero arreglar el problema entre esas hormigas que están peleándose y se están matando entre ellas ¿qué tengo que hacer? separarlas muy bien y si yo las separo ¿usted cree que ella se va a quedar quieta? ¿se va a quedar tranquila? ella va a buscar otra vez ganar el territorio que perdió ella dice me separaron pero yo voy por ese por más de que yo trate siendo un ser humano de separarla de ponerse aquí la naturaleza propia de la hormiga soldado va a seguir siendo la misma ¿si o no? porque en su naturaleza es así pero si yo me hago una hormiga igual que ella y le doy ejemplo y hago la parte sobrenatural porque ningún humano puede hacer eso y es de establecer una nueva naturaleza pura santa y le doy la oportunidad al que es así que cambie ¿por qué? a causa del ejemplo que yo di a causa de que a la muerte de Cristo el ser el cordero y molado ya hay una naturaleza perfecta un varón perfecto y yo puedo seguir siguiendo esas pisadas puedo llegar a ser igual que Dios por eso el Señor se hizo hijo por eso Dios no se tuvo que manifestar como hijo por eso tuvo que nacer de mujer él agarró esta naturaleza pecaminosa vea hermano si Jesús hubiera venido sin nacer y hubiera muerto en la cruz de nada hubiera servido el sacrificio ¿sabe que hubiera hecho Satanás? ah no Señor ¿a quién estás limpiando? ¿a quién estás sanando tú con esta manera de hacer? ¿a quién estás haciéndolo? ¿a la humanidad? no, tú no eres humano el que está muriendo ahí es una teofanía no es un ser humano no es un hombre de carne y hueso no es un hombre que haya compartido la naturaleza pecaminosa por lo tanto no vale pero ¿sabe qué dice la Biblia? Él cargó el pecado de todos nosotros ¿cómo lo iba a cargar si no era hombre? ¿cómo iba a llevar mis dolores? ¿cómo el Señor iba a saber lo que yo paso mis debilidades si Él nunca las experimentó? pero el Señor Dios se hizo carne y llevó el pecado de todos nosotros se hizo maldición sin pecar nunca pecó pero se hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser salvos por eso Dios se manifestó como hijo por eso nació de mujer y por eso murió en la cruz para que tú y yo podamos llegar allá y ser hijos de Dios Él vino a ser hijos de Dios para que tú y yo seamos hijos de Dios yo le pregunto a alguien que piense que el Padre y el Hijo son diferentes entonces usted que viene siendo el hermano menor del Señor así es que la Biblia lo dice no la Biblia lo dice pero en una tipología léalo bien como hermano mayor ¿por qué? porque ese ejemplo me hizo me lleva al cielo pero entonces que venimos siendo o venimos siendo nietos del Señor nietos de Dios si somos hijos de Jesús entonces Él es nuestro abuelo pero usted nunca va a encontrar esa terminología usted va a encontrar a un Dios y Padre y va a encontrar a los hijos de Dios que somos nosotros por esa razón existe un paralelo auténtico entre atributos que le corresponden a Dios y atributos que le corresponden a Jesús y se los voy a dar en esta hora hay cinco que personifican caracteres que necesitamos nosotros el primero de ellos nosotros necesitamos un creador amén bueno si todavía piensas que vienes del chango aunque ahí sí ya es otra cosa pero yo creo que todos me dijeron como callados necesitas un creador alguien te creó alguien te formó mi papi y mi mami no su papi y su mami somos somos máquinas que ya tenemos esa capacidad pero de dónde si no fuimos creados Dios nos creó Dios nos formó y sopló aliento de vida en nosotros necesitamos un creador necesitamos un salvador y redentor si o no porque estamos perdidos hay alguno que dice no yo no necesito eso no lo necesitas porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios ya con ese versículo todos estamos en el infierno pero necesitamos un salvador y un creador perdón un salvador y un redentor necesitamos a un rey porque estamos en el reino de Dios si no tenemos un rey somos anarquistas y necesitamos un fundamento una roca firme y necesitamos un pastor alguien que cuide de nosotros y le voy a demostrar bíblicamente en este día que Dios se puso el título de creador y que Jesús también que Dios se puso el título de salvador y redentor y Jesús también que Dios se puso el título de roca y Jesús también lo hizo que Dios se puso el título de rey y también Jesús lo hizo Que Dios se puso el título de pastor y Jesús también lo hizo Entonces la pregunta es o cuantos hay o hay un solo pastor o hay dos O hay un solo rey o hay dos reyes O hay una sola roca o hay dos rocas O hay un solo salvador o hay dos O hay un solo creador o hay dos Solamente hay uno Y aquí le voy a comprobar auténticamente que la identidad de Dios es la identidad de Jesucristo Son idénticos los dos, son el mismo los dos Dios es el creador Génesis capítulo 1 versículo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el espíritu con E mayúscula de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz y fue la luz ¿Quién? Dios ¿Quién creó en el principio de las cosas? Dios ¿seguro? Yo veo que algunos que están confundidos Tranquilo no se preocupe Juan capítulo 1 versículo 10 En el mundo estaba ¿De quién está hablando? De Jesús No vamos a leer todo el capítulo porque no tenemos el tiempo En el mundo estaba Y el mundo por él fue A ver dígalo ¿Fue? Ahí está ¿Quién creó el mundo? O Dios o Jesús A ver decídense Juan decídate brother Porque tú dices que Jesús Dices aquí Moisés dice que Dios Y tú dices que Jesús Al fin ¿Cuántos creadores hay? Ah bueno Sencillo Blanco es gallina lo pone Y frito se come Más Ok más Yo que tengo aquí Isaías 40 28 No has sabido No has oído Que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece Ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Y Colosenses capítulo 3 dice Él es la imagen Hablando de Jesús Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda creación Por él Porque en él En él Mire esto Gramática Lesson 2 Eso es Colosenses capítulo 1 Versículo 15 Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda creación Vea Porque en él La palabra en Se refiere Adentro de Si o no Si saben español Si Ok En inglés Inside No In Es inside Adentro Dice En él Fueron creados Como en él Si acaso Él no era un hombre Como todo va a ser creado Dentro de él Eso es lo que está diciendo ahí Literalmente O es Si Bueno Usted lo corroboran En su Biblia después En él Fueron creadas Todas las cosas Si se da cuenta Como va a ser creado Todo en Jesús Si Jesús acaso No es el hijo Si Jesús acaso No era un hombre Como nosotros Aquí está diciendo Que Jesús Es el Dios Eterno Porque nada Se sale De Dios Y dice En Jesús Fueron creadas Todas las cosas Miren Aquí hay uno Interesante también Hebreos 1 8 Dice Mas el hijo Dice Tu trono Dios Perdón Mas del hijo Dice O sea Cerca del hijo Mira lo que dice Esto es buenísimo Oiga Mas del hijo Dice Tu trono Dios Por el siglo Del siglo Cetro de equidad Es el cetro De tu reino Has amado justicia Has aborrecido la maldad Por lo cual Te ungió Dios El Dios tuyo Con oleo de alegría Más que tus compañeros Mire Tu oh Señor En el principio Fundaste la tierra Y los cielos Son obra De tus manos La entendió O lo repito otra vez No dice El hijo dice Dice Del hijo Dice Léalo bien Póngalo otra vez El otro No lo entendieron Gramática Número Lesson 3 Mas del hijo Dice Acerca del Si o no Yo pregunté Como Si saben español Si fueron a la escuela Dice No dice Mas del hijo Dice Mas acerca del hijo Dice Tu trono Dios Si yo Que paso No 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 entiendo todavía Acerca del hijo Dice Tu trono Oh Dios Es por el siglo Cetro de equidad Es el cetro De tu reino Has amado La justicia Por lo cual Te ungió Dios Y el Dios tuyo Con oleo de alegría Más que tus compañeros Tú Oh Señor En el principio Fundaste la tierra Y los cielos Son obra De tus manos Acerca del hijo Lo llama Dios Wow Tremendo no Necesitamos un creador Y solo existe un creador Su nombre es Ahí se lo acabo de comprobar Necesitamos un salvador Y un redentor Correcto Ok La biblia dice Que Dios es el salvador O sea Dios es el padre ¿Dónde lo dice? Pues tengo tantos Solamente voy a escoger Unos pocos Isaías 43 Versículo 3 Vea Porque yo Jehová Dios tuyo El santo de Israel Soy que Y salvador Está con ese mayúscula Wow Es uno de los nombres Y títulos de Dios Exclusivamente para Dios Salvador Fíjese usted eso Luego hay otro más Debo haber otro más Isaías 49 26 Y a los que te despojaron Haré comer Sus propias carnes Y con su sangre Serán embriagados Como con vino Y conocerá todo hombre Que yo Jehová Soy Salvador Tuyo Y redentor Tuyo El fuerte De Jacob Vea Tres títulos Se le dan a Dios Aquí Salvador S mayúscula Redentor R mayúscula Fuerte F mayúscula F mayúscula Quien es el salvador Dios Vea hasta María Lo dijo Lucas 1 46 Y María dijo Engrandece mi alma Al Señor Y mi espíritu Se regocija En Dios Mi salvador Entonces al fin Quien es el salvador O el padre O el hijo Porque primera De Juan Capítulo 4 Versículo 14 Dice lo siguiente Y nosotros Hemos visto Y testificamos Que el padre Ha enviado El hijo Oh ok El salvador Del mundo Salvador con ese Mayúscula Si lo está viendo Oh my god Así que aquí hay otro Salvador con ese Mayúscula No es el mismo Comprobado Bíblicamente El salvador Con ese Mayúscula Del mundo No está convencido No se preocupe Tengo más Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 21 Pues para esto Fuiste llamados Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas El cual No hizo pecado Ni se halló Engaño en su boca Quien cuando le Maldecía No respondía Con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino encomendaba La causa Al que juzga Justamente Quien llevó El mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos Al pecado Vivamos en justicia Y por cuya herida Fuiste sanados Quien llevó Nuestros pecados Jesús Y no dice acaso Que el Señor Nos iba a salvar Porque el Salvador Es el que llevó Los pecados Si o no No se ha convencido Tranquilo Tengo más Hechos capítulo 20 Versículo 28 Por tanto Mirad por vosotros Y por el rebaño En que el Espíritu Santo Se ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia del Señor El cual Él ganó Por su propia sangre ¿No se ha convencido? Tranquilo No hay problema Tengo más Gálatas 3.13 Cristo nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque escrito está Maldito Todo el que es Colgado en un madero ¿Todavía no se ha convencido? No hay problema Lucas capítulo 2 Versículo 11 Y si con este No se convence Entonces mejor dicho Ya No hay poder humano Que haga nada Que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un Salvador Que es Dios Si es Dios Correcto Cristo el Señor Es Dios Salvador Salvador con S Mayúscula ¿No está convencido? Tranquilo Tengo otro más Primera Timoteo 1-1 Este es tremendo Vea como Es que Pablo Vea como Pablo saluda Ahora Aquí es chistoso Voy a hacer un paréntesis Aquí tengo Tengo media hora Bueno chévere Entonces vea Pablo siempre En sus saludos Siempre Siempre los saludos Pone al Padre Y pone al Señor ¿Si o no? Por el Padre Por Dios y Padre Y nuestro Señor Como si fuera otro Entonces los trinitarios Agarran eso Pero se les pasó este Porque este es el saludo A Timoteo Mire como saluda Pablo a Timoteo Porque en esos otros No es que Pablo Este diciendo Que uno es uno Y el otro Está dando atribuciones Del mismo Dios Porque mire como saluda Aquí Apóstol de Jesucristo Por mandato De nuestro Salvador De Dios Nuestro Salvador Y del Señor Y del Señor Jesucristo Nuestra esperanza No lo entiendo todavía ¿Se acuerda Que el saluda Doble? Ahí saludo Doble Pero hablando Del mismo Ahora mire Nuestro Jesucristo Mandato Mandato de Dios Nuestro Salvador Y tengo otro más Espere Es que tengo muchos Pero quiero dar solamente Los más importantes Ah mire Si, si, si Este dice que Dios Es nuestro Salvador Si o no Y acabo de decirles Que Cristo es el Salvador Si o no Ahora si es en el Nuevo Testamento Ahora ¿Quiere otro más? Ahí hay otro más Primero Timoteo 4.10 Que por esto mismo Trabajamos y sufrimos Oprobios Porque esperamos En el Dios viviente Que es el Salvador De todos los hombres Salvador con ese mayúscula ¿Quién? El Dios viviente ¿Y a quién estaba diciendo Que era el Salvador? ¿No era Jesús acaso? Ah no es que en el Antiguo Testamento Era así En el Nuevo Testamento Es así No, 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 no Aquí está ¿Verdad? Dios como Salvador Y Jesús como Salvador ¿Acaso hay dos salvadores? No Solamente hay un Dios Y Salvador Y su nombre es Jesucristo ¿No me cree todavía? Ok Le voy a tirar el último Tito 2 Versículo 13 Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y Al fin que Pablo Decídese mi hijo O Dios es salvador O Jesús es salvador O hay dos salvadores La Biblia nunca te va a mencionar A otro salvador Usted nunca va a ver Hay dos salvadores El padre y el hijo Aquí habla de solamente un salvador La Biblia nunca habla de Dios Dios es ni de tres Habla de solamente uno La identidad de Dios ¿Quién es Dios? Jesús es Dios Se lo acabo de comprobar Que solo hay un creador Que se llama Jesús Y también es Dios De un solo salvador Y redentor Que es Dios Y también es Jesús Es el mismo Solamente hay uno Hay una sola roca Pero si Dios dijo Que era la roca Y Jesús también dijo Que era la roca Entonces ¿Cuál es la roca al fin? Tranquilo Hay una sola Vea Tengo tanto Si tengo que escoger Salmo 18 Bien bonito Te amo Jehová Fortaleza mía Jehová Roca Roca Mía Y castillo mío ¿Quién es la roca? Jehová ¿No? Ok Salmo 31 3 Porque tú eres mi roca Hablando de Jehová ¿No? En ese momento no estaba el hijo Por tu nombre Me guiarás Y me encaminarás Tremendo versículo Isaías 17 10 Porque te olvidaste Del Dios De tu salvación Y no te acordaste De la roca De tu refugio ¿Quién es la roca? Dios ¿Si o no? Pero si Jesús es la roca También Hechos capítulo 4 Versículo 11 Jesús Es la piedra Reprobada Por vosotros Los edificadores La cual ha venido A ser cabeza Del ángulo Y en ningún otro Hay salvación ¿Acaso el salvador No era Dios? Pero aquí dice Que en ningún otro Salvación Porque no hay otro Nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Conocemos Conocemos la identidad De Dios Como se llama Jesús Y él es la piedra La roca Ah no es que no dice roca Tranquilo Está bien No hay problema Primera de Corintios 10 4 Si dice que es la roca Así que tranquilos Todos bebieron De la misma Bebida espiritual Porque bebían De la roca espiritual Que lo seguía Y la roca Era Esa roca El antiguo testamento Dice que era Tiempo pasado Era Cristo ¿Acaso no era la roca Dios? Cristo es la roca Cristo es la peña De Oreb No es cierto Cristo es la roca Dios es la roca Son uno solo Ahí está Identificado Todavía no me cree Tengo otro Efesios capítulo 2 Versículo 20 Edificado sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo Una sola roca Habla la Biblia No habla de dos Habla de una sola No está convencido No se preocupe Tengo más Ahora La Biblia dice Que Dios Es el primero Y es el postrero O sea el primero Y el último ¿No es cierto? Y Jesús también dice Que Él es el primero Y Él es el postrero O el último Ahora Le pregunto algo a usted Hermanos que conocemos La gramática Y los lenguajes Si yo pongo algo primero ¿Existen dos primeros O solamente existe uno? ¿Sí o no? O sea Sentido común O yo soy primero O Él es primero Pero los dos No podemos ser primero Ustedes que una competencia Se mide con cámaras Para ver quién llegó primero Y el premio No se lo ganan dos Se lo gana siempre uno Eso es en las películas Como para que no queden tristes Entonces los dos ganan el premio Pero en la vida real No es así Solo existe uno Que es primero Y aquí Dios Se atribuyó A Él ser el primero Y el postrero Y Dios Y Jesús también dijo Que Él es el primero Y Él es el postrero ¿Quiere que se lo compruebe? Isaías 41 Versículo 4 ¿Quién hizo Y realizó esto? Jehová ¿Quién llama A las generaciones Desde el principio? Yo Jehová El primero Yo mismo Con los postreros Yo Jehová El primero Isaías 43 Versículo 10 Vosotros sois mis testigos De Jehová Dice Jehová Que mi siervo Que yo escogí ¿Quién es el siervo? Que yo es que Él escogió El Redentor del mundo Dice Que yo escogí Para que sepáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy El siervo Que voy a enviar Al mundo Para salvar A la humanidad Yo mismo soy Dice el Señor Antes de mí No fue formado Dios Y los Ni lo será Después de mí Entonces ¿En qué momento Creó Dios al Hijo? En ningún momento Porque el Hijo Es el mismo Padre Lo vuelvo y lo repito Para que lo Lo procesemos mejor ¿Cuándo creó Dios Al Hijo? En ningún momento ¿Por qué? Porque el Hijo Y el Padre Son el mismo Isaías 44 6 Así dice Jehová Rey de Israel Y su Redentor Jehová Y los ejércitos Yo soy el primero Y el postrero Fuera de mí Y no hay Dios Y Jesús también dijo Que Él es el primero Apocalipsis 22 13 Yo soy El alfa Y la omega El principio Y el fin El primero Y el último Solo dijo Jesús Uno solo viene Por nosotros La Biblia no dice Que Dios El Padre viene Y que después viene El Hijo O que los dos Vienen juntitos La Biblia Habla de que Solamente hay uno Que viene por nosotros Y le voy a comprobar Que el que viene Jesús es el que viene Porque sabemos Que está Eso está más descrito En la Biblia Pero Dios También prometió Venir por nosotros ¿Sabía eso? Zacarías capítulo 14 Versículo 15 5 dice Y huiréis al valle De los montes Porque el valle De los montes Llegará hasta la sal ¿Sabe que está hablando Esto? Esto está hablando Después de cuando El anticristo Se quite la máscara Esto está hablando Dice que ellos Se van a esconder En los valles Y en las cuevas Los judíos Porque cuando el anticristo Se quite la máscara Va a haber una persecución Y uno lo causó Peor que el de Hitler Y aquí dice Huiréis al valle De los montes Porque el valle De los montes Llegará hasta Llegará hasta la sal Huiréis de la manera Que huiste Por causa del terremoto De los días De Usías Rey de Judá Y vendrá Jehová Mi Dios Y con él Todos sus santos Oiga Uy que belleza Y quien viene En las nubes Aleluya Donde todo ojo Le verá El Señor Jesucristo Y quien viene Con él Quien viene Con él Quienes vienen Con él La iglesia Viene con el Señor Y aquí está diciendo Vendrá Jehová Mi Dios Y con él Todos sus santos Jehová Es Jesucristo Es el mismo Ahí está más Que comprobado O sea Esto era un apocalipsis Ahí lo vieron Si o no lo vieron Ya lo vieron Ahí está Aleluya Vea esto Salmo Capítulo 50 Vendrá nuestro Dios Y no callará Fuego consumirá Delante de él Tempestad poderosa Le ordenará Vendrá nuestro Dios Y Jesús Prometió Venir por su pueblo Mateo 25 31 Cuando el Hijo Del Hombre Venga en su gloria Dice No dice Dios Dice el Hijo Del Hombre Mire eso Y todos Sus santos Ángeles Con él Entonces se sentará En su trono De gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas De los cabritos Entonces dice El versículo 34 El Rey dirá A los de su derecha Venid benditos De mi Padre Heredar Heredar El reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Y Tito capítulo 2 Versículo 11 Dice Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Enseñándos Que renunciando A la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Justa Sobre ajusta Y piedosamente Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Habla de una manifestación gloriosa De dos en uno No de uno solo Una sola manifestación gloriosa Y de quien De Dios Y nuestro Señor Jesucristo Porque son el mismo Oiga Acá más claro No canta un gallo Ahora yo le pregunto A alguien algo Utilizando la lógica En un reino ¿Cuántos reyes hay? Si o no Que no hay más de uno O sea En un reino Solamente hay un rey No es cierto Ah no Que los príncipes No son reyes Los príncipes Son príncipes Y los reyes Son los reyes Solamente hay un rey Si o no Pues aquí dice Dios Que quien es el rey Dios es el rey No es cierto El salmo 24 Alzado puertas Vuestras cabezas Y alzado vosotras Puertas eternas Y entrará El rey de gloria Quien es este rey De gloria Dice Jehová El fuerte y valiente Jehová El poder O sea en batalla Luego más adelante Quien es este rey De gloria Jehová De los ejércitos El es el rey De la gloria Quien es el rey Tengo muchos más Pero no voy a No voy a Entrar en más detalles Por el tiempo Y usted sabe que A Jesús lo llamaron rey Y sabe que Jesús Venía predicando El reino de los cielos El reino de Dios En un reino No hay dos reyes Y si se atribuye Dios como rey Porque Jesús Lo llaman rey Y él no dice nada Porque él dice Ey no No me llamen a mi rey El rey es mi padre No yo Pero mire Esto es tremendo Oiga esto Cuando el señor Estaba entrando La entrada triunfana En Jerusalén Estaba entrando La entrada triunfana En Jerusalén Si Dice Lucas 19 Dijeron Diciendo Ellos estaban cantando A quien A Jesús Estaba sentado En el pollino de Ana Se acuerdan En el burrito Y estaba entrando Y que pasa Ponían ramas A sus pies Y mantos Y él empezó A caminar Y entró Y decían Acerca de Jesús Bendito El rey Que viene En el nombre Del señor ¿Quién es el que estaba Entrando ahí Jesús Jesús es el rey El único rey Que hay en el cielo El único Que está sentado En el trono Aleluya Ahora oiga esto Pilato cuando estaba Con Jesús Llega Y le dice Pilato A Jesús Lucas 23 3 Eres tú El rey De los judíos Y ese rey Está con R mayúscula Como son de rap Esas muchachas Con eso Wow Tremendo Lo encontró Así rapidísimo Eres tú El rey De los judíos Rey con R mayúscula Y que respondió El señor Tú lo dices Oiga señor Estás en tremendo Problema Y te vas a Proclamar Rey Es que él Es el rey De reyes Y señor De señores Ahora Ahora Mira esto Entonces Mira lo que pasó Esto ya está Esto está en Juan Juan 19 21 Dijeron a Pilato Los principales A los judíos No escriban Rey de los judíos Porque sabe que Pilato creyó A lo que dijo Jesús Si sabía eso Sabe que Pilato No lo hizo Por burlar Señor El señor Pilato lo hizo Por respeto Al señor Porque cuando Pilato está Al frente Jesús está Todo golpeado Jesús está Todo ahí Casi mejor dicho Casi que se cae Del dolor Y Pilato llega Y le pregunta ¿Eres tú acaso El rey de los judíos? Y el señor Le dice Si tú lo dices Tú lo dices Quieres decir Es verdad Si soy yo Y Pilato En vez de reírse De él Le dice Pero usted sabe Que yo puedo Puedo Tengo el poder De liberarlo Y sabe Que ese señor No tendrías Ninguna autoridad Si no fuera Nada por Dios Estás al lado De uno Que es más grande Que tú Y Pilato Le dio miedo ¿Sabe por qué No liberó A Jesús? Porque sabía Que se le iba A venir Una revuelta Y Pilato Iba a tener Muchos problemas Con Roma Por eso Por eso Pilato Se lavó Las manos Y cuando Se lavó Las manos Dijo Yo no tengo Que ver Nada con esto Pero reconoció Y cuando fue A escribir Le fue A poner El título En la cruz Le dijo Le dijo Escriba Rey De los judíos Porque Pilato Creyó Que Jesús Es el rey De los judíos Y le dijeron Los judíos No, no digas eso Pon soy Rey de los judíos Dijo No, lo que he escrito He escrito Y así se queda Aleluya Aleluya Porque Pilato Creyó En la autoridad Suprema A pesar de que Jesús estaba golpeado Allí Él se creyó En la autoridad Suprema ¿Sabe por qué? Porque Jesús Es Dios O alguien Que le alaba En esta tarde Ya Primera Timoteo 6 Mira lo que dice Primera Timoteo 6 Oye Este es tremendo Dice Te mando delante De Dios Versículo 13 Te mando delante De Dios Que da vida A todas las cosas Y de Jesucristo Que dio testimonio De la buena profesión Delante de Poncio Pilato Estaba refiriéndose A ese momento Que guardéis El mandamiento Sin mácula Y de reprensión Hasta la aparición De nuestro Señor Jesucristo La cual a su tiempo Mostrará Mire La cual a su tiempo Mostrará El bienaventurado Y solo soberano Rey de reyes Y Señor de señores Vea Escuche esto El único Que tiene inmortalidad Que habita En luz inaccesible A quien ninguno De los hombres Ha visto Ni puede ver La cual sea honra Y el imperio Sempiterno Amén Tranquilo Le voy a dar la revelación Porque está en Apocalipsis Capítulo 19 Si usted cree Que es otro Ahí está Dice capítulo 19 De Apocalipsis Versículo 3 Estaba vestido Está hablando De Jesús Está hablando De Jesús Está vestido De una ropa Tenida en sangre Porque él murió Por los pecados No es cierto Y el nombre de él El verbo de Dios Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino fino Blanco y limpio Le seguían En caballos blancos Y de su boca Saló una espada aguda Para ir a las naciones Y él regirá Con vara de hierro Y pisará En la garra Del vino El furor Y la ira Del Dios Todo poderoso Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Este nombre Rey de reyes Y Señor de señores Aleluya Él viene como rey Y nosotros Venimos detrás de él Porque solamente Hay un rey Y su nombre Es Jesús Y su nombre Es Jesús Y su nombre Es Jesús No hay otro Dios Allá en el cielo No hay otro nombre En el cual Podamos ser salvos El único nombre Que salva Se llama Jesús Y fui bautizado Es ese nombre Por eso soy salvo Por eso vengo con él Aleluya Aleluya Por eso él tiene su vestido Pero él Pero él viene Con la marca Cuando Satanás Cuando Satanás Venga y se levante Contra nosotros Él va a decir Vea yo tengo aquí Mi ropa teñida De rojo Yo morí por él Yo pagué el precio Yo di mi vida Por él Por eso no hay otro nombre En el cual podamos ser salvos Por eso no hay otro nombre Él es el único Dios Y salvador Él es el único Dios Todo poderoso Fuera de él No hay otro Mis amados hermanos Porque no hay otros No hay salvación En ningún otro nombre Ahora yo quiero terminar Con eso en esta mañana Fíjese Moisés estaba Eso es exudado Capítulo 3 Versículo 3 Moisés estaba En la zarza ardiente Se acuerdan Y el Dios le habló Y Dios le dice Entonces él le pregunta A Dios Moisés le pregunta Y le dice Señor Cuando me envíes allá Dice Y me preguntar ¿Cuál es el nombre Del Dios tuyo? ¿Cuál es el nombre Del Dios que te está enviando? Y el Señor le dijo A Moisés Yo soy El que soy Así dirás A los hijos de Israel Yo soy Me envío a vosotros Y quiero hacer Algo aquí claro Vea Aquí Dios Se está llamando El mismo El gran yo soy Yo soy Pero fíjese Los judíos No pueden decir eso En el vocabulario judío El judío No puede decir Yo soy No puede decir Esas dos palabras Porque cuando El que dice eso Solamente se le atribuye A Dios Pregúntele a un judío Pregúnteselo Y le va a decir Ellos no dicen eso Porque ellos saben Que ese nombre Es reservado Solamente para Dios Y usted sabe Que Jesús dijo Que él era Y lo dijo Muchísimas veces Si Pero aquí hay Una Le voy a mencionar Solamente una Una Impresionante Oiga Juan capítulo 18 El gran yo soy El yo soy El que soy Solamente es Dios Pero aquí Jesús Lo dijo No lo podían decir Los judíos no lo decían Los judíos decían Otra cosa para decir Yo soy Pero nunca pueden decir Yo soy Pero mira lo que dijo Mira lo que pasó aquí Juan 18 5 dice Le respondieron A Jesús Nazareno Y Jesús le dijo Yo soy Ah pero es que Sabe una pregunta No podía decir eso Usted sabe que no pueden Decir eso Ah bueno Está bien Está bien Pero mire Mira lo que sigue Y estaba con ellos Judas El que le entregaba Cuando les dijo Yo soy Retrocedieron Y cayeron A tierra ¿Sabe por qué? Porque la presencia De Dios Tiembla la tierra Aleluya Sabe que cuando le dijeron El Señor estaba hablando De la libertad Y conoceré la verdad Y la verdad Os hará libres Y ellos dijeron No el que hace Jesús le dijo El que hace pecado Es esclavo del pecado Y empieza a enseñarles Esta doctrina Y ellos se enojaron Y dijeron No nosotros nunca Hemos sido esclavos De nadie jamás Tenemos por padre Abraham Y luego el Señor le dice Yo soy antes de Abraham Antes de Abraham Yo soy Así es Juan 8 Juan 8 Si ahí cerquita Mire Se lo voy a poner Se lo voy a leer Para que Para que me crea Ay Señor Esto es tremendo Mire 56 Abraham Vuestro padre Se gozó De que había De ver Mi día Y lo vio Y se gozó Entonces le dijeron Los judíos Aún no tiene 50 años Y has visto Abraham Y Jesús le dijo De cierto De cierto Os digo Antes que Abraham Fuese Yo soy Aleluya 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 Él es El único Dios Verdadero Y quiero Concluir Con esto En esta hora Póngase de pie Por favor Vean mis amados Hermanos tenemos un creador, tenemos un Salvador, tenemos a un rey pero sabe Algo tenemos a un solo pastor David dijo Jehová es mi pastor y nada Me faltará y sabe que dijo Jesús, Jesús Dijo yo soy el buen pastor y el buen Pastor su vida da por las ovejas, Jesús Dijo yo soy el buen pastor y yo quiero Hermanos en esta hora que no te Confundas y que reconozcas al Señor Jesucristo como tu único Dios y Salvador Aleluya porque no hay otro nombre en el Cual podamos ser salvos sino en el nombre De Jesús, no hay otro nombre en el cual Podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús, por eso en esta hora mis amados Hermanos yo quiero que usted en esta hora Corra ante su pastor por la fe, vaya donde Su pastor, ante el Señor Jesucristo, ante el Buen pastor, aleluya no hay otro Dios, no hay Otro nombre en el cual podamos ser salvos El Señor es el único Dios y Salvador Por eso Hebreo dice y el Dios de paz que Resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por La sangre del pacto eterno, aleluya por eso Mis amados hermanos, Él es nuestro pastor, Él es Nuestro Rey, Él es nuestro Salvador y Redentor y Él es nuestro Creador, oremos en esta hora Señor gracias Señor, gracias Señor Jesús en Esta hora por tu presencia Señor, gracias Dios Por tu palabra Señor, tú eres el único Dios Verdadero Señor, tú eres el único Dios Verdadero Señor, gracias Señor Jesús, oh Señor Jesús revelanos el nombre Señor Jesús, te hemos Recibido revelación a los que no lo tienen Revelaselo Señor, en el nombre de Jesús te lo Pido Señor Jesús, glorificate Señor y haz tu Obra Señor, reconocemos tu nombre y tu Presencia en este día, aleluya, aleluya Saludamos